¡Suscríbete al canal! 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 Y esa segunda, Jorjito mira Siempre con el vaso en las manos Y el monito Yonara Adentro Media puertita Vamos los rauchos de Parque Nacional, los carrones A la vuelta Vamos Paulito, Jorjito Muy bien, muy bien Guarda pañuelos Guarda pañuelos Que baila Luis Fernando Valderrama Nale Laime Julita, ahí anda Nacho Tolava Ahí anda la Carmencito Ovejero Mirá al traidor, gracias Saludos a todos los bailarines Hacemos chacarera Hacemos chacarera Bailamos estilo de los hermanos Laime Primera Abando Vamos a la familia Salva de Rosario del Elba Baila, baila, baila Mario Molina Vamos pechamón Vamos pechamón, te baila la segunda Vamos pechamón, te baila la segunda Al otro lado Como es Renzo Lietro, el profesor de allá de Vaquero Feliz día para todos los trabajadores Para aquellos trabajadores Y un saludo especial para aquellos que Por esas cosas de la vida Hoy no están con trabajito Ya va a llegar muchachos, paciencia Deseamos todo lo mejor para todos los presentes Un saludito para mi compadre El negrito Funes Para vos, compadre querido Sé que estás trabajando Este tema va para vos Gatito Primera Llega 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 ¡Llega Baila Al otro lado Otra vez Y aquí va Segundialo, segundialo Y un saludo para el loco ¡Locotito Santo de la Viña! ¡Sapateo! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Al otro lado! ¡Sigue! ¡Vamos, gaucho! ¡Y acaba, se acaba, se acaba! A ver, quiero escuchar el grito O el zapucay de los gauchos ¡Lindo han tocado, lindo han gritado ¡Chacanereamos primero! ¡Baila, baila, baila, chachos no lava! ¡Eso! ¡Baila, baila, chachos no lava! ¡Al otro lado! ¡Sigue! ¡Alegrate, alegrate, gaucho! ¡Gaba! ¡Y la palma, y la palma, y la palma, y la palma, y la palma! ¡Ale! ¡Y para el amigo de Manolo Laime ¡Vamos, mona! Zabateado ¡Muendo! ¡Me están haciendo transpirar! ¡Zamba, Molita! Para que descansen Hacemos ambas a campañuelos Para la mamá Panchita Papacito Mis queridos padres ¡Zamba, Primera! ¡Dedicado para Marito Molina! ¡Vamos eco sonido! ¡Vamos! ¡Vamos, Lilita! ¡Báilalo, Ángel Abaste! ¡Vamos, Lilita! ¡Anímate a bailarlo! ¡Aunque sea con la debo! ¡A la puerta! ¡Y acá va! ¡A la puerta! Y esta segunda Para Nalela Imei ¡Joder! ¡Vamos! ¡Joder! 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 ¡Chaluco! ¡Media vuelta! ¡Vamos los changos del cerro! ¡Media vuelta! ¡A la vuelta! ¡Vamos el gaucho Zahama! ¡De la zanja! ¡Media! ¡Guarda pañuelos! ¡Chacanada! ¡Guarda! 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 ¡Adentro! ¡Y la pobrecita cojito! ¡Guarda! 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 ¡Han bailamos! ¡Guarda! ¡Cancecha! ¡S mul meta! ¡Lasve la naturaleza! ¡Escondido! ¡Mulita! ¡Escondido! ¡Guarda! ¡Nos ha salido! Gracias, muy bien Para Juan, comedor el Juan puede ser Para Fernando, Fernando Casimiro Che para un gaucho de vaquero me dice Renzo Liendro No olvide el nombre Ahí vamos, hacemos escondido, Jorgito Hacemos, hacemos Primera ¿A dónde anda el monito, John Arche? ¡Vaya los monos! Pero no arriba del árbol ¡Zapatía de gaucho! ¡Al otro lado! ¡A ver esa pollera! ¡Eso! ¡Qué va! ¡La segunda para la mamá blanca! ¡Adentro! ¡Ahí está el gaucho eléctrico! ¿Qué no es el serpa? ¡Así es! ¡Ahí está el gaucho eléctrico! ¡Ahí está el gaucho eléctrico! ¡Ahí está el gaucho eléctrico! ¡Bongeriales, bolleriales! ¡Bongeriales, bolleriales! ¡A la otra! ¿Y cómo decimos Benito? ¡Zapatía de zapatía! ¡Ahí está el gaucho eléctrico! jorge ya baila o el mono arriba el árbol salud bonito llonara ahí está en la carpa chacarereamos chacarereamos mulita cueca ya viene la cueca ñaño querido chacarera primera como suena ese fuelle rafinta al otro lado para que baile fan y terraza y horacio laire y se acaba segunda ahí está la deborita gareca tiene unas ganas para que baile hierba vamos balo vero para los gauchos de las trojas viene cueca para gaucho molina gauchos de la quebrada de Coipe, El Potrero, Agua Negra, La Zanja, El Maray, Maraisito. Por acá dice un saludo para Diego Gorritis, ¿así es hermano? El negro Gorriti, ah, para el negrito Gorriti. No le estás cambiando nombre. Claro, más vale, conocidísimo. Jorge, voy a dedicar esta cuequita para Mula Chiquita. Sí, Mula, vamos, vamos a... ¿Y cuál es la mula grande? Vamos a saludar a la gente de Amblayo, que acaba de llegar de Izonza. Un saludo muy especial. ¿Y ahora qué hacemos, Mula? ¡Cueca primera! ¡A bailar, a bailar, a bailar! Lili, sácala de los pelos. ¡Media vueltita! ¡Vamos, Pipirina! ¡Cómo se luce, Marito! ¡Vamos, Pipirina! ¡A bailar! ¡Que va! Y esta segunda... Para Mario Mamaní del Carril Eso Mario Molina Media Poquita A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta Se acaba, se acaba, se acaba ¿Dónde está Nacho? Nacho, cambiate Para la ley Sí, no, para la gente que está trabajando en la puerta de entrada Para la ley Ahí viene Chamameciamos, ya vienen los chicos de Agua y Sol Ya están llegando Chamameciamos, quiere escuchar Zapuquei ¡Gay! ¡Gay! Para el gaucho morocho, de finca San Martín ¡Baila! ¡Hola Armandito! ¡Eso! ¡Vamos los changos del Moyara! ¡Vamos! ¡Vamos! Comedor Don Juan ¿Piensa que estás dibujado? ¡Parece! ¡Vente a la pierna! ¡Baila, baila, grucho, menelusco! ¡Baila, baila, grucho, menelusco! ¡Baila, baila, grucho! ¡Baila, grucho, menelusco! ¡Baila, grucho, menelusco! ¡Llega ocho, llavera! ¡Bilca San Martín! Y los chagos del sendero Bailando, bailando Siga, esa y María Tropical Ecosonido y el gaucho compa Bailando, bailando ¡Vamos Pintrajo! ¡Vamos Fernandito Fernández! ¡Y eso! ¡Bailando, bailando! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Míralo a Pintrajo! ¡Vamos Pintrajo, querido! ¡Hueva! ¡Hueva! ¡Eso! ¡Hola, negro amador! ¡Y el gaucho! ¡El gaucho, patricio torre! ¡Hueva! 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 Para ellos y el ringo delgado, hermanito del negro Milo, ninguno se parece, zapateanelo de sendero, mirá quien viene ahí, el rompecorazones, Dice que cruzamos el río derecho, sigue, sigue, sigue. Hola Pato, saludos para Patricio Torres, hueva, 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 Carlitos Tolava, hueva. ¿Cómo te gusta? Chachos Tolava, bailando, bailando, bailando. Alvarito, hueva, hueva, hueva. Eso, sigue, sigue, zapateanelo, a ver. Mira otra mula, mula bailadora, sigue. Ahí está el gaucho, gaucho malito, mamá mí, y aladores. Qué manera de arrimar la ropa. Eso, gaucho lujo, bailando, bailando, bailando. Y su alero, Luisito, bailando. Marquito, Marquito, cae. Baila. Sigue, sigue, sigue. Para Antonio Mamaní. Sigue, sigue. El fabricador de bombos. Vamos, papilos. Zapatean, bella, bella. Sigue, sigue, sigue. Y el tucumano. ¡Aja, ya! Ahí está el coplero mayor de Chicoana. Milobones. Eso, Almanita. Uno que está enamorado. Vamos, papito, delgado. Y los hermanitos, Juan y más. De los Lotes, bella, bella. ¡Viva! 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 Y ahí llega el Zapucay. ¡Zapucay de los Euchos! ¡Zapucay de Cascarrito! ¡Y ya está levantando la polvalera! ¡Vamos, el Turgito, che, mi compadre! ¡Y le vamos a llorar! ¡La voz! ¡Y la voz, Che! ¡Zapatearle, compreta! ¡Nunca te habrás animado cual negro huido, ¿no? ¡Che, pero parecía gallo trancado con tripa! ¡No te crees, Jorgín! ¡Vámonos! ¡Y así los hermanos Laime! ¡Lo dice gracias! ¡Gracias, querido Jaucho! ¡Y se vamos! ¡Y el saludo para Humila! ¡Su querida hermana! ¡Lo dicen los hermanos Laime! ¡Con cariño! ¡Vamos, Carlita! ¡Vamos! ¡kglidio! ¡Y se vamos! ¡Vamos, Nachito! ¡A cambiarse de camisa, Nacho! ¡Gracias! ¡Gracias, bailarines! ¡Gracias, bailarines! ¡Gracias, bailarines! ¡Gracias, bailarines! ¡Gracias, bailarines! Gracias.